Y vamos a apoyar también a todas esas mujeres empoderadas que siempre tienen un espacio aquí en Tacones en la Mano. Así es, y es que tenemos mujeres acá siempre en Tacones en la Mano que trabajan por sus sueños. Es el caso de María, una mujer que llegó a Colombia hace pocos años y quiere mostrar que puede lograr sus sueños acá en nuestro país. Recorriendo la ciudad de Bucaramanga empezó su emprendimiento y con esto ha sacado adelante a su familia. María Anfranco llegó a Bucaramanga hace cuatro años cuando las cosas en su país estaban muy difíciles. Lo más difícil de esta transición de Venezuela a Colombia ha sido estar lejos de mí, lejos de mi hijo, lejos de mi familia, lejos de toda esa gente, de la cultura de uno, de las costumbres de uno. Pero nadie nos dijo que era fácil, tampoco imposible. Vino en busca de oportunidades. Al no encontrarlas, creó su propia oportunidad. Desde hace dos años decidí emprender un negocio de bisutería artesanal. Una bisutería hermosa, todas clases de manillas, pulseras, aretes. Y bueno, gracias a ello he salido adelante, he podido ayudar a mi familia. Para comercializar sus accesorios ha caminado casi todas las calles de Bucaramanga. Como decimos coloquialmente, bateando calles. Yo recuerdo que ese 22 de julio me levanté bien temprano, fui al centro a comprar los accesorios para comenzar a hacer manillas, aretes. Todo esto, viendo tutoriales en YouTube, luego hice cursos para irme puliendo. Y bueno, una vez que tenía ya cierta cantidad hecha, me fui al centro comercial, me fui a los supermercados de cadena, me hice amigas de las cajeras, de las vendedoras. Y les fui ofreciendo mi mercancía. Su hijo y su hermana comercializan sus diseños en Estados Unidos y elaboran para enviar a Colombia. Estoy muy contento y me enorgullece formar parte de este lindo equipo. De recibir la hermosa bisutería que se envía desde Colombia para que sea distribuida aquí en los Estados Unidos. Y de enviar los hermosos brazaletes Miyuki para que sean vendidos en Colombia. Estoy agradecido con la ciudad de Bucaramanga por brindarnos este gran apoyo y por hacernos sentir que es nuestro segundo hogar. De lo que le ha enseñado la vida, quiere enseñarle hoy a las mujeres. Sepan que no hay nada imposible. En que haciendo las cosas bien, cuando se hacen las cosas bien, suceden cosas maravillosas. Marian Franco ya no tiene que recorrer las calles igual que antes. Ahora tiene a su favor las redes sociales, donde comercializa sus accesorios y cada día encuentra más clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!